Novena a honor a San José. Cuarto día. Recurrimos a San José, modelo de obediencia. San José fue un hombre justo, amó y cumplió la voluntad divina. Obedeció siempre con gusto lo que Dios le comunicó en la vida. En sueños escuchó su voz, por medio del ángel que le hablaba con un sí, dispuesto y sin trabas. Caminó con fe, sin ver el deslícito. Palabras del Padre José Genteli, del 24 de agosto de 1950. La cuarta estrella guía de la familia de Nazaret es una obediencia bien definida. Hay una ley peculiar en la Sagrada Familia. Cuanto más elevados estaban las personas, más vigorosa era la obediencia. El Salvador tuvo que obedecer a ambos, la Madre de Dios, a San José. La esposa también debe obedecer. El Padre sigue siendo la cabeza de la familia. San José fue también un hombre obediente. Él se dejó guiar por el ángel. Esta obediencia sencilla y firme es una de las virtudes domésticas más esenciales. Oremos. ¡Gracias! 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 mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Veneramos tu justicia, los evangelios reconocen tu honor, eres el santo humilde, quien eterno renombre ganó a tu familia sagrada, nuestras almas recurren confiadas, dirige nuestro camino al cielo. San José, ser nuestro refugio y amparo. Amén.